Nos situamos en Antigua Grecia, donde tenemos de protagonista a este plebeyo llamado Herón, que mientras estaba en el barrio Retranco, aparece esta mujer llamada Letzia, para advertirles que tengan cuidado porque está persiguiendo unos monstruos, que son bastante peligrosos. Así que el pelota, mientras ayuda a este viejito porque se lastimó, va a buscar un poco de agua, y para su sorpresa, ve que en la fuente de agua se encontraba una chica, pero que estaba muerta, y aparece un monstruo que comienza a atacarlo, así que se ponen a pelear, hasta que en un momento, este toma la ventaja. Pero para su suerte, aparece Letzia para salvarlo, aunque prácticamente, tampoco es rival para el demonio, y el pelota logra quemarlo, a lo que el monstruo se marcha. Y al rato, vemos que están todos reunidos en el pueblo, pero porque Letzia, pudo capturar a este humano, que supuestamente es el monstruo, así que quemándolo, hace que revele su verdadera identidad, y efectivamente lo era, y entonces, decide terminar con su vida. Y más tarde, el viejo este, le cuenta a Herón de donde provienen estos monstruos. Resulta que hace muchísimo tiempo atrás, los titanes y los dioses, estaban en guerra, pero cuando los dioses lograron vencer al último titán, el mar se tiñó de rojo, y de allí nació la nueva era de gigantes, donde estuvieron por mucho tiempo, en una constante guerra contra los dioses. Pero un día Zeus, llegó a un acuerdo con dos de ellos, para darle fin a todo esto, así que en un momento, los dioses planearon una emboscada, y con la ayuda de los gigantes, lograron derrotar a todos los demás. Y Zeus, ordenó a Hermes, que sellara todas sus almas en esta caldera, e hizo que todos sus cuerpos fueran arrastrados hasta el fondo del mar. Pero luego de un tiempo, el cuerpo de un gigante, apareció flotando sobre las costas, y fue encontrado por un humano, y con solo tocarlo, fue envenenado por su abismo. Así que él con su tribu, comenzaron a comerse al gigante, y de allí nacieron los demonios. Y el prota le hace la pregunta que cualquier humano haría, ¿por qué permiten esto a los dioses? Y él le responde, que serían débiles o inútiles, si los dioses estuvieran interviniendo en todo momento. Así que al otro día, Alexia lo invita a que sea parte del ejército. Pero él le dice que no, porque la polis siempre le ha dado la espalda a él y a su madre. Y sí que tenía razón, porque más tarde, aparece un grupo de personajes en su casa, insultando a su madre, que por cierto se llama Electra, y a él, por ser un hijo bastardo. Así que se les pone a dar pelea a todos, para defender a su madre. Pero ella opta por quemarse con este hierro, para que Ron deje de pelear. Y mismo aparece Alexia, pero para hacer prácticamente nada. Así que al rato, aparece el viejo, y le dice que vaya a la cima de la montaña. Que ahí, va a encontrar un mineral bastante poderoso, para que él pueda forjarle una espada, que es capaz de cortar cualquier material. Pero cuando se va, junto al viejo, aparece Ares, diciéndole que no debe ayudar a los humanos en sus peleas. Porque resulta que este viejito, es el mismísimo Zeus. Así que al otro día, el prota le da al viejo el mineral que consiguió, para que le forje la espada. Y más tarde, le cuenta a su madre, de que él tiene sueños. En el que ella, es una reina. Y ella le cuenta que es verdad, que hace mucho tiempo, estuvo casada con Periandro, el rey de Corinto. Pero ella, fue obligada a estar con él. Pero en ese tiempo, también llamó la atención de Zeus. Que algunos días, iba a visitarla, pero transformada en su esposo. Hasta que un día, ella lo descubrió, y él, le mostró su identidad. Pero para su mala suerte, su esposa Hera, se había dado cuenta, que él la estaba engañando. Así que le pidió ayuda a estos seres, para que por las noches, en sus sueños, atormenten a Periandro. Así que el día que naceron, el rey intentó matarlo, porque sabía que no era su hijo. Pero apareció Zeus para salvarlo, y en ese intento del rey en matar al prota, su madre lo mató. Y Zeus se los llevó a ambos, a vivir afuera de este pueblo, para que no fueran encontrados por la diosa Hera. Y luego de contarle todo esto, el prota estaba reenojado, porque Zeus nunca los ayudó. Y su madre le da a entender, que el viejo que siempre está con él, es Zeus. Y mientras vemos, que gran parte del ejército de Alexia, fueron masacrados por los demonios. Y luego, Herón se encuentra con Zeus, y le muestra su verdadera forma. Y él le dice que no comprende, por qué tuvieron que pasar por toda esta miseria de ser pobres. Y ser odiados por la gente de la polis. Y por qué nunca hizo nada. Así que, no quiere volverlo a ver. A lo que el dios, se marcha. Y en ese momento, aparece Alexia. Que está siendo perseguida por Cerbero, el perro de tres cabezas. Así que se disponen a pelear con el perro. Pero también se dan cuenta que están acorralados. Porque lo que quieren los demonios, es este mapa que tiene ella. Así que llegan hasta la polis, para avisar a los demás que escapen por una mina. Y hace su aparición, y llega al lugar, el líder de los demonios. Serafín. Que comienza a pelear contra Herón. Y que también se las ingenia, para detener a algunos demonios. Pero una vez los ciudadanos llegados a la entrada de la mina. Su plan es frustrado, porque Cererafín les bloquea el paso. Aunque solamente quiere saber si se encontraba Alexia. Pero esta ya se había escapado. Y cuando están a punto de encontrarla, Zeus la ayuda para ocultar su rastro. Y su esposa, para llevarle la contra, también interviene. Pero de otra manera. Porque hace que la capa de Alexia vaya hacia donde está escondida Electra. Y así atraerá a los demonios. Si, todo porque está recaliente de que la haya engañado. Y de paso se reúnen los dioses. Para que Zeus deje de intervenir con los humanos. Aunque a este no le importa, y decide atacarlos. Pero Poseidón lo detiene, para que uno genere un conflicto entre ellos. Y vemos que Electra es acorralada por los demonios. Y Herón, al ver esta situación, decide salvar a su mamá. Aunque este en un instante lo reduce y lo deja moribundo. Y como Electra no puede darle ninguna información, la mata así sin más. Y de paso ya que estaba, se lo llevan de prisionero a Herón. Más tarde, vemos que Seraphil por fin pudo atrapar a Alexia. Pero en realidad era toda una trampa. Porque le revela que ella es la diosa Hera. Y le dice que precisa de su ayuda. Y de paso le muestra quién es él realmente. Y conocemos un poco su historia. Resulta que él es el hermano de Herón. Y cuando nació, su tío Acrisio quería convertirse en rey. Así que lo tiró desde un acantilado hacia el fondo del mar. Para terminar con su vida. Pero una fil simpiente del rey vio todo esto y fue a salvarlo. Y decidió escaparse e irse a vivir lejos de estas tierras. Pero en un momento no tenía como alimentar al pequeño Seraphil. Y entonces le pidió ayuda a los dioses. Y es ahí cuando intervino Hera. E hizo que este oso pudiera amamantarlo. Y al paso de unos años, ellos vivieron felizmente en el bosque. Pero un día llegaron los hijos de Acrisio. O sea, sus primos. Diciendo que sabían que ella salvó a Seraphil. Así que él se dispone a pelear contra ellos. Y en medio del encontronazo, ellos matan a la mujer. Pero para su suerte, la mamá osa intervino para que no lo maten. Igual, muchos años después. Seraphil pudo tomar venganza de la hombre que mató a su madre. Pero por esto, los hombres del reino comenzaron a perseguirlo. Y tirándose al mar, llega hasta una cueva. Donde se encontraba el cuerpo de un gigante. Y como estaba corralado y no tenía salida. Comió su carne y de ahí se transformó en un demonio. Pero bueno, volviendo a Galera. Ella le dice que todo es culpa de Zeus. Porque si no, no hubiera muerto su padre. Y él sería rey. Y de paso le muestra que él mismo mató a su madre. Unos días después. Vemos que Alexia llega a una ciudad habitada por centavos. Todo para encontrarse con su maestro. Quien es un ser muy sabio llamado Quirón. Y le muestra el mapa que encontró. Y él le dice que ese mapa conduce a la caldera del mundo. Que es donde están selladas las almas de los gigantes. Y cuando él está por revelar su ubicación. Aparecen los demonios. Y Quirón le dice que la disculpe. Pero que él no podía poner en riesgo su ciudad. Ni la integridad de su gente. Y cuando Serafín está por matarla. Su maestro interviene para salvarla. Pero igualmente el demonio ahora la quiere de prisionera. Así que luego se encuentra nuevamente con Hera. Y ella como ayudó a que encuentre a Alexia. Le pide que busque la espada que forjó Zeus. Y que mata a Herón. Aunque bueno, él no sabe que es su hermano. Y a todo esto se preguntarán. ¿Qué pasó con Herón? Bueno, a él se lo llevaron de prisionero. Y ahora mismo se encuentra siendo parte de la tripulación de un barco. Gobernado por los demonios. E ideó un plan con estos dos muchachos. Para que puedan sacarle la llave a uno de los demonios. Y así liberarse de las cadenas. Y una vez que lo lograron. Se encargan de los monstruos que cuchillan el lugar. Y al rato también se apoderan del barco. Pero igual al toque aparece Serafín. Y encima con la espada que le había hecho Zeus. E intenta matarlo. Pero Zeus al enterarse por Hermes. Que él está conspirando con Hera. Comienza a tirarle rayos. Y a todo aquel que se le cruce. Destruyendo todo a su paso. Igual al rato ya todos se encontrarán en la orilla del mar. Y Serafín es hostigado nuevamente por Hera. Que le dice que quiere que encuentre donde queda ubicado el caldero del mundo. Así que básicamente lo amenaza para que lo haga. Y el prota se encuentra con Alechia y también con Zeus. Que quiere ayudarlo. Y les dice a ellos exceptuando Aron. Que deben acompañar a Alechia a Melidoni. Y encontrar los cuerpos de los gigantes. Para así quemarlos. Porque es la fuente del poder de los demonios. Y le consigue un pájaro refachero al prota. Y se lo lleva con los demás dioses. Que obviamente a ninguno le cayó bien de que Aron haya venido al Olimpo. Y menos a Hera. Que le dice que si quiere que lo perdone. Que le corte su cabeza. Pero obviamente Zeus no lo acepta. Así que al rato se van a entrenar. Porque su padre quiere ver si el hacer un semidios. Tiene cualidades para la pelea. Y lo hace pelear contra este robot. Aunque prácticamente el prota es un mortal más para pelear. Pero Zeus le dice que debe dejar su odio de lado. Y le revela que Serafín en realidad es su medio hermano. Y luego de saber la verdad. Pudo ganar al robot con algo de estrategia. Y al rato aparece Hermes. Que le dice que todos los dioses junto a Hera fueron al inframundo. Así que más que seguro le advierte que se va a venir una guerra. Y de paso dice que las Moiras quieren hablar con Herón. Así que él va a verlas. Y básicamente le dicen que en los próximos días. El destino de la humanidad está en sus manos. Al otro día Zeus va a visitar a Serafín. Y le dice que está siendo manipulado por la diosa Hera. Y le muestra que en realidad el que siempre lo ayudó fue él. Como cuando no tenía comida. O como cuando quisieron matarlo. Pero bueno. Que no debe dejarse manipular por ella. Y que él no tuvo nada que ver con lo que le pasó en su vida. Y de paso le da una moneda. Igual gracias a esta moneda. Pudo localizar donde se encontraba su tío Acrisio. Y de una vez por todas. Pudo tomar venganza de todo lo que le hizo. Y a todo esto. A leche de los muchachos. En el camino se encontraron a Quirón. Quien en realidad tuvo el mapa todo este tiempo. Y gracias a esto van a poder ir a destino. Así que decide acompañarnos hasta Melidoni. Pero en el trayecto. Llegan a este camino lleno de neblina. Y les advierte que deben andar con cuidado. Y solo avancen sin mirar atrás. Porque si no será su fin. Igual tranco. Porque solamente algunos cayeron en desesperación. Pero los más importantes llegaron a pasar sin dificultad. Y llegado a la entrada al lugar. Esta estaba custodiada por una especie de minotauro. Igual al toque aparecieron. Y con un flechazo lo derrota. Una vez dentro. Llegan hasta donde estarían los gigantes. Pero no se encontraba ninguno. Pero si estaban los demonios esperándolos. Y Serafín trata de convencer al prota. De que se una a ellos. Así pelean en conjunto. Para vencer a los dioses. Ya que por ellos. Está pasando todo esto. Y murió su madre. Y en realidad tiene razón. Porque por culpa de los caprichos de los dioses. Todos los malos repercuten los humanos. Pero bueno. Aunque Eron se niega. Porque no quiere matar a su padre. Así que comienzan a pelear. Pero los buenos deciden escapar. Porque lo superan en números. Igual. Aunque tuvieron muchas bajas. Los cuatro más importantes. Pudieron escapar. Y al rato nuevamente. Aparece Hera. Y le pide a Serafín. Que haga lo que le ordenó anteriormente. Que vaya al caldero del mundo. Así trae la caldera. Donde están las armas de los gigantes. Así que este se dirige hacia allí. Y logra tenerla en su poder. Pero el lugar estaba custodiado por Talos. Pero gracias a que él portaba la espada de Eron. Logra lastimarlo. Y salir ileso del lugar. Y una vez la diosa con la caja en su poder. Hace uso de ella. Y despierta a todos los gigantes. Y al rato. Aparece Hermes ante Zeus. Para darle una noticia. Pero de un momento a otro. Le clava una daga en su cuello. Aunque en realidad se trataba de Hera. Y en ese momento el gran Zeus muere. Y Hera comienza a hablar con los gigantes. Y les ofrece el mar. A cambio de que ellos se unan a su bando en la guerra. Aunque esto no es bien visto por Poseidón. Porque le están robando su territorio. Así que se dirige al Olimpo. Y vemos que Zeus en realidad no estaba muerto. Y les dice que van a irse a ellos para pelear en la guerra. Así que dan un plan. En el cual Hermes vaya en busca de la caldera. Porque obviamente él tiene super velocidad. Pero Oron se ofrece a él. Porque mientras todos estén peleando. Nadie va a sospechar que él va a ir tras la caldera. Ya que es un mortal. Así que al rato. Ya los gigantes llegados al campo de batalla. Con Serafín y Hera a la cabeza. Dan por comienzo a la guerra. En la cual es bastante buena y épica. Con muchas peleas. Sangre. Y sobre todo muchas bajas para ambos lados. Pero los gigantes toman la ventaja. Y están por tomar el Olimpo. Así que Zeus. Le pide por favor a Hera. Que detenga todo esto antes de que sea tarde. Pero uno de los gigantes la traiciona. Y está a punto de terminar con su vida. Y Zeus interviene. Haciendo que ella pueda salvarse. Aunque el gigante logra tomar a Zeus. Y en el intento de que el monstruo no mate a Hera. Zeus se autodestruye. Para matar al gigante. Y en ese mismo instante. Pero al otro lado. El Olimpo logra descubrir donde se encuentra la caldera. Así que logra llegar hasta ella. Pero también aparece Serafín. Y se dispone a pelear. Aunque este en un instante lo derriba. Y logra arrebatarle la caldera. Y ahora sí. Pareciera que todo está perdido. Ya que Zeus está muerto. Y además con todos los gigantes. Apoderándose del Olimpo. Pero para la suerte de todos. Uno de los buenos. Logra subirse encima de Serafín. Y arrebatarle la caldera. Para dársela al prota. Y Alexia. Logra derribarlo de su lón volador. Y ahí en ese momento. Eron. Aprovecha el momento. Para tener una batalla entre hermanos. Y ponerle fin a todo esto. Y pareciera que va a darle una paliza. Pero Serafín toma la ventaja. E intenta clavarle su lanza en el pecho. Pero el prota. Le recuerda las palabras de su padre. Y el valor de todo lo que le dijo. Así que decide centrarse en la lanza. Para así también llegar hasta su hermano. Y con las últimas fuerzas que le quedan. Demuestra ser un digno hijo de Zeus. Haciendo uso de los poderes del rayo. Para derrotar a su hermano. Pero no todo termina ahí. Porque el jefe de los gigantes. Aparece para aplastarlo. Pero Oron en ese mismo instante. Logra sellarlo a él. Y a todos los demás gigantes. En la caldera. Al otro día. El Olimpo pareciera que se encuentra en orden. Y se puede notar que el semidios. Fue aceptado por sus hermanos. Como uno de ellos. Y por último. Aparece Serafín. Que se encuentra en el inframundo. Y es recibido por el mismísimo Hades. Y le dice que él puede salvarlo del destino que le espera. Pero que para eso debe hacerle un favor. Así que hasta acá concluye el resumen. Espero que les haya gustado. Así que no olviden suscribirse. Activar la campanita. Darle like. Comentar. Y nos vemos en la próxima gente. Chao.